El anuncio de que el presidente Guillermo Lazo viene a Máquez y Zizucúa este viernes 3 de diciembre despierta muchas expectativas en todos los sectores organizados que están en coordinaciones previas para procurar estar en la agenda presidencial. El gobernador confirmó la visita del primer mandatario de la nación. Sí, se nos ha confirmado desde la agenda presidencial que nos visitará el presidente el día viernes 3 de diciembre planteada a la hora de arribo 11 de la mañana a cumplir una agenda en el territorio. Esto en base al seguimiento que habíamos realizado de un compromiso realizado por el presidente de visitar la Federación Interprovincial de Centro Schwarz-Fisch en la ciudad de Zucúa. Esta agenda está confirmada, el presidente viene a cumplir el compromiso ya se hicieron algunos planteamientos desde las organizaciones sociales hacia la presidencia y se vienen a revisar cómo estamos avanzando a recibir un pliego de pedidos que igualmente tienen las organizaciones sociales, en este caso la Fisch. Se va a reunir con autoridades, nos reuniremos en la ciudad de Zucúa y estamos armando la agenda de la tarde en la ciudad de Macas. El evento, el formato del evento en la ciudad de Macas aún no lo tenemos definido, lo estamos revisando hasta el día de hoy en horas de la noche, culminaremos ya de organizar la agenda del presidente el día viernes. Expresó que tanto el tema de los puentes sobre el río Pano como la cantonización de Sevilla-Don Bosco están en la agenda presidencial. Sí, el tema de cantonización está avanzando personalmente desde la gobernación he estado dando seguimiento a eso, estaba en el departamento jurídico, en la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Consideramos, esperamos que el presidente anuncie que ya se pasó a la Corte Constitucional y al CNE, es posible que venga con la buena noticia de aquello, pero existe el compromiso presidencial y lo viene a manifestar acá mismo. Existe el compromiso de la cantonización de Sevilla-Don Bosco, los estudios del puente sobre el río Pano están terminados, un estudio que conlleva dos etapas, una primaria y una secundaria. La primaria está financiada ya para el año 2022, un presupuesto de 14 millones de dólares para el puente sobre, en el tramo que se llevó el río Upano, puente de 225 metros y existen obras secundarias que son, aparte de los tragados en causamientos, tres tramos de puentes adicionales que serían entre el puente que se va a colocar junto al río Pano y el río Copueno, tres tramos de puentes, dos de 40 metros y uno de 25, que serían los lugares por donde desfogaría el río en el caso que creciera. Entonces, el presidente los va a anunciar oficialmente, realizará los compromisos, son presupuestos altos, 14 millones de dólares para el puente de 225 metros, la cantonización de Sevilla-Don Bosco. Además, estamos avanzando con los proyectos de la nueva universidad, mantenimiento vial de las principales salidas y entradas a la provincia de Morona-Santiago. Además, se procurará insertar en la agenda otros temas importantes, indicó la autoridad provincial. Siempre es importante conversar con el presidente, tenemos desde Gobernación muchos temas que tocar con el presidente, que son de suma importancia para la provincia, en el tema de financiamientos, fondos, cambios legislativos en algunas cosas, para poder beneficiar a los más pobres, principalmente a las comunidades de Schwarz, problemas en los terrenos globales que limitan el ser en este formato, obtener algunos beneficios como el MIDUVID, como financiamiento de algunos proyectos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, asimismo un sinnúmero de pedidos más pequeños que a lo mejor no tengan el mismo impacto que los que ya lo hemos anunciado. Pero aquí estamos para poder en conocimiento de la primera autoridad de la nación lo que se requiere como provincia. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.